Letalía de mis defectos Soy vanidosa Déspota Blasfema Sobernia Altiva Ingrata Desdeñosa Pero conservo aún la tez de rosa La lumbre del infierno a mí me queme Es de cristal cortada mi sistema Soy ególatra Fría Tumultuosa Me quiebro como frágil mariposa Yo misma he construido mi anatema Soy perversa Malvada Vengativa Es prestada mi sangre Y fugitiva Mis pensamientos son muy dos y duros Mis sueños de pecado son nocturnos Soy izteca Loca Desquiciada Pero a la eternidad ya sentenciada La siguiente Toda la harina Dime Dime Música Yo mismo